Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos con un nuevo reaccionando a tiradas de subs Y también vamos a aprovechar para traer la nueva intro del canal La nueva intro que os la dejaré ahora Intro que se ha currado Jutao Y me ha pedido que os pida que dejéis en comentarios que os parece Que le deis caña, que es la primera que hace, que quiere mejorar A mi me parece espectacular, pero bueno, dejad en comentarios que os parece Y así también pues Jutao, que le está molando este rollo y tal Pues que coja ideas, que aprenda y que se le ocurre más Aunque ya digo, para mi es cojonuda sinceramente Así que nada, aquí os dejo la intro Vale, pues ahora si, vamos a empezar con las tiradas Las primeras, pues como no, van a ser de Jutao Ya que se ha currado la intro, vamos a darle un poco de prioridad Me dice que hay tres tiradas, o sea que hay con tres cuentas La primera es la cuenta de su hermana La segunda es la cuenta troll, a saber que entendemos por cuenta troll Y la tercera es su cuenta main, vale La primera es la cuenta de su hermana Vemos de momento que tiene rango de aventura 56, casi 57 O sea que está subidita Vamos a ver, cuenta uno A ver, hombre, la cuenta troll Pues si no le sale nada, pues si es una cuenta troll da igual Pero la 20 tiros ya es asegurada, vale No sé si es que va por la 20 O que le faltan 20 Pero bueno, tiene 80 deseos O sea que en cualquier caso Si está asegurada va a conseguir aval seguro O sea realmente, por lo que he puesto, las interesantes Las donde realmente debería conseguirla Es en la primera, que es la cuenta de su hermana Y en la tercera, que es su cuenta main La segunda es la troll, pues bueno A ver En la primera, una buena F Una tirada esta es de relleno Vamos a ver la segunda Vale, pues lo que ponía al principio de 20 tiradas Es que llevaba dos multis desde que salió el último 5 estrellas Porque si no en esta le habría salido ya Una subcross, veremos si la tenía o no Maxeada Al menos ya le han dado un personaje Porque la primera ha sido una F tirada Y esta tampoco es que sea Buah, y la tenía al máximo La tenía en C6 Vale, esta sería entonces la 50 Le van a hacer llegar al final, tío Va, una multi con chichilla, hombre De momento F total, eh Hostia, no me jodas, que va a ser otra de relleno Tres multis Y se puede decir que no ha conseguido nada La primera y la tercera Armas y malas Y en la segunda Una sucrose Una sucrose que encima la tenía ya en C6 A ver, la cuarta Con esta llegaremos Con esta hemos llegado a la 60 Más Shang Lin A ver Una Noel Bueno, al menos ya van dos personajes Ya un poco más de sustancia Para hacer las dos en C6 A ver Shang Lin sí, Noel no La séptima Aquí ya podríamos tener opciones Ahí viene, vale Está asegurada Con lo cual No hay problema Pero de momento Esta es la quinta multi Y ha sacado dos Dos dupes Que ya tenía Maxeados Que no sirven para nada Realmente lo único que ha sacado hasta ahora Es un dupe de Noel Vale Sara, deduzco Que no la va a tener al máximo Ahí está la Shogun Vale Esta multi le puede haber arreglado un poco La cuenta Pero madre mía Cinco multis Para una Sara Bueno La Shogun la tenía asegurada La Sara Mira, la tenía ya Es un dupe Pero bueno Final Vale Y ahí supongo que lo va a dejar Bueno Las primeras cuatro multis F total y absoluta La quinta se lo arregla un poco También el hecho de que tú hubieras asegurado Pues quieras que no Arregla un poco el tema Ah, que va por el de armas 40 tiros en el de armas Y le quedan tres multis Pues puede llegar a cinco Le puede arreglar todo Venga, va Si saca el arma Le arregla todo Si no Va a ser una F Vale Esta sería la quinta multi Con dos más tendría que salirle Ahora la duda es Que arma le va a salir Venga A momento Esto va a ser una F Como un castillo Bueno, al menos La melodía De los merodeadores La sinfonía De los merodeadores No me saldrá Es un muy buen libro Venga Dos multis más Con esta llegaríamos a la 60 Aquí Habría posibilidades Ahí está Va, dime que sí Dime que sí Lo arreglamos Tío Estoy sufriendo por tu hermana Cutao Es que si no le sale Va a ser bastante F Rugido de león Buen arma Dime que sí, tío Otro rugido de león Me estoy poniendo ya muy nervioso Dale lanza ya, tío Por favor No, F Me querían pegar Encima le habrá tirado Cutao las tiradas Claro Hostia Que F Pues Cutao Si has sido tú Quien has tirado Si yo soy tu hermana No te dejo tirar más En la vida, tío Seis multis Y bastante F Cuenta 2 Vale, esta es la que ha dicho Que es la cuenta troll Veremos La cuenta troll Ya de entrada He visto a Mayurimilla Por ahí O sea que No sé cuánto Se la está Esta cuenta Tampoco tiene Excesivas tiradas Parece 15 tiros No asegurada O sea que está Al principio del todo Y con 4 o 5 timidillas Te va a salir O lo has puesto De relleno Si solo me hubiera enviado esto Diría Le va a salir Con 5 timidillas Pero claro Como me ha enviado 3 Una Sara Para restregarme A la cara Que hasta en la cuenta troll sale Aquí nada Y le queda una A ver Ahora Ahora no lo sé No, no, no le sale Digo capaz de que también le salga No Vale 6 timidillas En el En el permanente Bueno lo que está claro Es que Saras La regalan a todos Menos a mí Vale Ya me estoy Ahora estoy con mal cuerpo Por la desgracia Que le has hecho En la cuenta de tu hermana Eh, tío 6 multis 6 multis Teniendo a A la Shogun asegurada Tú me habías sacado Bueno, pero al menos Oye Seguro que no la tienes Entre 6 Mejor eso que Que un arma pocha O algo Algo así que no sirva A mí me ha pasado lo mismo De hecho en el promocional O sea El permanente Perdón Me salió también un Asayo Vale Y esta es su cuenta main 41 tiros No asegurada Vale O sea que va Con esta Llegaríamos a la 51 Le busco que es Es la cuenta De la IA Que hace 3 Un Shogun A mí me puedes haber puesto Lo de que haces aquí No es tu banner Una su cross Oye Al menos Ya van dos personajes De momento Mejor que con la cuenta De tu hermana Ah bueno Los dos estaban en C6 Pero bueno Al menos Son dos tiradas gratis Tiene 5 timidillas Por ahí A ver la cuenta De IA Que hace 3 Si va a venir Acompañada de Val O no A ver por aquí Que sacas Un herrumbre Bueno Vamos a ver Nada más Dos timidillas No me he fijado Si le quedaban más Más tiradas Para el Para el promocional No Le quedaba la timidilla Y está en la 51 52 O sea No creo que le salga nada Vale Vas a hacer algo más Vas a comprar Ah Que tienes aquí 3 Ah bueno Claro Las dos Los dos dupes Que le han salido Y alguna Que tendría ahí guardada Vale Con 3 timidillas más Que no llegaríamos Ni a la 60 Lo normal es que salgan 3 azules Ya está acabando el vídeo Ahí está 3 azules Vale Pues Eh Hasta que mi joyo regaló Espera Pensaba que era al final del vídeo Hasta que mi joyo regaló 100 protogemas Y de una timidilla No Me estás troleando O va en serio Que va en serio Que va en serio Me estás troleando No O sea En me Salga Shogun Y la lanza Tiene 9 No Ya no puedo hacer Estela ahí sin usar O sea Me estás Me estás contando Espérate Vamos a dejarlo por aquí Me estás contando Que en la cuenta de tu hermana Has tirado 6 multis Tenía asegurada Val Y lo único que le has sacado Es una Sara Y le has jodido Que tenía ya en medio camino avanzado En el pity de armas Le has fastidiado el arma Le has No 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 has sacado nada Y en la tuya Con 4 timidillas de mierda Sin llegar Por la mitad más o menos En el 50 En el 50 50 y pico Te has sacado a Val Soy tu hermana y te mato Yo soy tu hermana y te mato En fin Vamos con el siguiente Vale El segundo y último vídeo de hoy Ya que son dos vídeos bastante largos El de Juntado era largo Pero el de ahora es mucho más largo aún Nos lo envía Gabriel Maldonado Que me dice que el contexto está en el propio vídeo Y que en el permanente Llevaba solamente 6 tiradas Eh... Realizadas ¿Vale? Así que vamos a ver El contexto El ritual de Barbarita Es muy importante A ver Ya digo Voy a bajar un poquito el volumen Que me parece que está un pelín Exageradamente alto Ya digo De momento Hoy Uff 100 100 destinos Más una multi 50-50 5 tiros son historias al principio C6 de Sakarosa y Xiangling Todas las salas que se puedan Y 50-50 Vale Y 33 Madre mía Gabriel Lo que has ahorrado tío Vale O sea Sabiendo que estamos Al principio de todo 50-50 Mona O Jin Vale No es el primero que quiere Mona o Jin Si no gana 50-50 Sabemos que está al principio del todo Así que vaya vamos Primera multi Y debe estar Debe haber estado ahorrando Bastante tiempo Ya digo A ver si mañana Mañana he pasado Otra vez un par de vídeos más Porque me habéis enviado bastantes Aún me quedan Cuando pensaba Que ya estaba acabando Con las tiradas A este banner Me habéis enviado aún más Venga Ahí está la primera Sara Bien Y Quería sacar 3-4 vídeos Por cada uno que haga Pero claro Si me los envían De 7 minutos como el de Jutao O 11 como el de Gabriel Pues Tendré que hacer más Al final Va De momento la primera sala La tenemos Bueno Acompañada Una espada de sacrificio Que tampoco está mal La desbloquea Vale Con lo cual Es la primera Va Segunda multi De momento la primera Bastante bien Sinceramente Segunda multi A ver En teoría Sacarosa Y Xiangling Le van a salir Lo más difícil Es Sara Y ya al menos La he desbloqueado Con lo cual Sacarosa Ya lleva una por ahí Está un poco más así Pero bueno Al menos ya tenemos Un dupe más De Sacarosa Vale Tampoco No sé cuántos le faltaban De Sacarosa De Xiangling Tercera multi Y ahí viene A la tercera Aquí estamos Aquí estamos En el 50-50 A huevo Es la tercera Estaba al principio Todavía he tirado Unas timidillas No había llegado Ni a una multi Vamos Si no Mona o Jin Oh Que ching No Al menos Me sirven los brillos Para una lanza Del penesco Oscuro Bueno Otra Sara A ver Lo bueno es que Ha salido muy al principio Y le quedan Muchas tiradas Quizá con un poco de suerte Puede llegar a asegurado Quizá con un poco de suerte Puede llegar Encima es que era un dupe Le quedan 70-80 Con las gemas Yo creo que podría llegar A asegurado Es lo bueno Que al menos Ha salido un poco Bastante al principio Se hubiera tardado Un par de multis más En salirle Hostia Que ching Está saliendo un montón Este banner Normalmente es Kiki La que nos suele Fastidiar el día Pero en este banner De concreto Está haciendo que ching La que está saliendo un montón Va una Shandling No sale de una Shandling Marco de Favonius Con F de Favonius Esta multis De las de relleno Estas de las de relleno Venga va Siguiente Va a ver si le sale prontito Tío Segunda multi Nada A ver si lo tira todo Que también es mala leche Tiene que gastar todo Pero si lo tira todo Llegaría hasta la 80 Hostia Malo sería Que no le saliera Va una Shandling Ahí perdón Una Shandling Bueno una Sara Vale guay Un dupe más de Sara Quería todos los dupes Posibles de Sara Así que de momento Bien De momento Lo que fastidia Es esa que ching Si le sale Val Nada Aún se puede Se puede Bueno pues Decir vale Me ha salido pronto Que ching Pues ya está Mira Ahora si Si llega hasta el final Tiene todas las gemas Si no le sale Uff Será una F gorda Y esta que va a ser Otra tira de relleno Vale Shandling Que nos faltaba Perfecto Mi Shandling Al C6 Vale O sea Deduzco Que si lo ha puesto Con Shandling Y con su cross No es que aún le falta Algún dupe de Sakarosa Quería llegar a C6 De Sakarosa Y Shandling Pero no había puesto Cuantas le faltaban Vale Ahora pues Que salga Sakarosa Y así sabemos ya Si también la ha maxeado o no Va Sakarosa o Sara No saques más Shandlings ya Va Joder Me estoy poniendo nervioso Con los vídeos Entre el de Jutao Con la cuenta de su hermana No tío Es que era de cajón Que ha sacado la C6 Pues toma Aquí tienes la C7 Vale Sakarosa Vale Y no pone nada O sea que supongo Que aún no la tendrá Al máximo tampoco Vale Correcto Es un dupe Aún no la debe tener maxeada Vale Quedan 3 Y con las gemas 4 Nada Entre las tiradas de Jutao Sobre todo En la cuenta de su hermana Que es donde más nervioso Me he puesto Y las de Gabriel Hoy está siendo un día De sufrir Va Dale otra sucro Hostia Ahora se han link Ahora vas a ir Y se han link Todo el rato Tío Espada de sacrificio Es una tiradita extra Pero Bueno La desbloqueada Espada de sacrificio No la tenía Vale Que quedan 2 Y con las gemas Serían 3 No te lo pienses Dale 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 Sin miedo al éxito Ah tío En serio no le va a salir Al menos Dale una puñetera A su cross Que salga de aquí Con shirling Y su cross Hace 6 Le va a dar otra shirling Tío O sea Como si lo estuviera viendo Vale Tampoco la maxeamos Del todo Aún Hostia La tenías con pocos dupes Joder con la shirling Que pesada eres Tío Va Ha sacado bastante Ha llegado a maxear a shirling La podría haber metido En c10 casi Bastantes dupes De su cross Creo que un par De esa ara Va A ver si al menos Ya digo Si al menos maxeamos A su cross Y hemos hecho Un paso importante Que no salga shirling Otra vez Danza de F De favonius Hombre Que no salga shirling Otra vez Pero para que salga esta lanza Mejor que salga shirling Que al menos le da 5 brillos Joder Vaya tirada de mierda Pues le queda solamente Esta sería Con esta llegamos a la 80 Tío Dime que sí Dime que sí Por favor Vale Y aquí está asegurada Vale Vale Que venga acompañada De una su cross Al menos Dime que al menos Viene acompañada De su cross O de Sara O de algo Ahí tenemos a Shogun Vale Esto estaba asegurado Al menos La salga en la 80 Tío Porque es que Una Sara Vale Guay 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 Bueno a ver Al final No se puede decir Que ha sido Guau He triunfado Pero tampoco se puede Decir que sea una F O sea Ha tirado 9 multis Creo que han sido Keqing Y la Shogun Creo que han sido Tres Saras Ha maxado Shanlin Tres dupes De su cross Aceptable Dejámoslo en Aceptable Y aquí Bueno Va A la primera Aquí estaba al principio También creo A ver Y creo que había puesto Que si no Quería Mona Ojin Si no le salía En el otro banner Con lo cual Aquí si sale Mona Ojin Creo recordar Que lo había puesto Vaya Igual ahora estoy yo Va tío Sal ya No va a salir Juego la lanza De Favonius Tío No Bueno A ver Es un libro Es bastante bueno Pero joder Puede haberse De un personaje Macho Segunda multi No Que me dices Tío Que me dices Diluc Dime al menos Que no tenías Tío Que me estás contando Dos multiseguidas Tío Osea Dos cinco estrellas Seguidos Y creo que estaba Al principio Bastante al principio Si en el permanente Me había puesto Que llevaba seis tiros Correcto Lo tengo que apuntar Que el contexto Del promocional Estaba en el vídeo Y que el permanente Llevaba seis tiros Osea Acababa de sacar En la anterior multi El cinco estrellas Y en las dos siguientes Le han salido dos más Que me estás contando Otro Otro Ya acabamos de Bueno Pues a ver Igual que he dicho Que en el Promocional Podíamos dejarlo Una cosa intermedia Ni aquello de Hostia que bien Ni tampoco una F Una cosa intermedia Pues estas dos multis Sacando Justo en la anterior Debería haber sacado Un cinco estrellas Otro cinco estrellas Otro cinco estrellas Pues hombre Te ha subido un poquito El nivel Yo ahora Ya estaría un poco Más contento Gabriel A ver Ya aquí Deberíamos estar acabando Voy a tirar las timidillas Vale O sea que al final O sea que al final Podemos decir Que lo que hemos visto Hoy La pobre que ha salido Peor parada Ha sido la hermana De Jutao Por confiar en él Y dejar que le tirara Que le tirara Los gachapones Ya sabéis Con Jutao Se puede confiar Para que te haga intros Pero no para que te tire Gachapones Ay señor Bueno ya está ¿No? O te queda Te queda algo Bueno supongo que va a enseñar Tengo curiosidad Por saber como se le ha quedado La sucrose Porque le ha sacado Bastantes dupes Dime que no os lo vas a enseñar No me seas así A Diluc era la C2 Agüita No, no, no está mal La C2 de Diluc Enseña a mí No más Eso se llama sucrose Vale aquí A Sara La ha sacado La ha desbloqueado Quiero recordar Que en el vídeo La ha desbloqueado Y ha sacado Tres dupes Bien Shanling Sabemos que La ha puesto en C6 Y hasta C8 Si hubiera querido Vale Y la duda es Sucrose ¿Cómo se te ha quedado? Pero para que te vas a Ketching Ketching C1 era Y se salta su cross Gabriel En serio te mato Tío Voy a pararlo aquí La que más quería saber Cómo se había quedado Y la de Esquipea Tío Me acaba de hacer un Un faz en toda la boca Gabriel Déjame en comentarios Por favor Cómo se te ha quedado Su cross Que ahora me he quedado Con las dudas Al menos ha maxiado A Shanling Ha sacado C3 De Sara Diluc Libro Ketching Val Bastante bien Bastante bien Gabriel por favor Déjame en comentarios Cómo se te ha quedado Su cross Porque ahora me he quedado Con la duda Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No os olvidéis Sobre todo De dejarme en comentarios O dejarle mejor dicho A Jota en comentarios Que os ha parecido la intro Ya que se la ha currado Y el chaval quiere que Pues que le deis ideas Que os parece Que me ha dicho Que seáis duros con él Yo os diría Que hombre No seáis duros Que es la primera que hace Tener un poco de esto Y que además Me parece espectacular Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Adiós